Que está el ambiente que hay esta tarde, que salude una de las tres. ¡Oyó! Saluda a tu gringuita. Bueno, la más vieja de dos meses que le llevo a Violeta. Bueno, Asusto, muy contentura de estar en el programa de Trampolina a la Cama. Vengo muy molestuda, Asusto. ¿Por qué, gringuita? ¿Por qué? Este, venía con mi ahijadita por la calle. Y un borracho, una ahijadita bien fea, Asusto, bien fea. ¡Horrible! Llegó tarde a la repartición de caras. Se dice que le tiraron la cara y dice, toma cualquier cosa. ¡Horrible! Oye, pase un borrachito, se para y dice, señora, qué fea por mi madre. ¡Horrible, horrible la nena! Oiga, sepa, atrevido borracho de miércoles. ¡Que la belleza la lleva por dentro! Así, la belleza la lleva por dentro. ¡Pélela, pues, señora! ¡Qué buena, amiga! ¡Qué buena! Y ahora un momentito, por favor, por favor. Y ahora el saludo de una de ustedes. ¿Qué más yo le pita? No, 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 por favor, Peggy. Habla tú. No, miometita, tú. Por favor, señora Peggy. Ya, ya, un momentito, vamos a hacer una cosa. ¡Que salude García! Gracias, mi negro. ¡50 kilos de azúcar! ¡50 kilos de arroz! ¡50 kilos de frejoles! ¡25 dólares y una refrigeradora chumbo! ¡Ah! ¡Buena! Y ahora sí, el saludo de ustedes. No, que salude, que salude Violetita. No, 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 ¿sabes por qué no puedo saludar a Susto? ¿Por qué no puede saludar, vieja? Porque me he quedado anonadada con lo que he visto en el baño, Susto. ¿Y qué has visto en el baño? ¿Sabes qué vi? ¿Ya? La vi a la Peggy Calata. Y cuando yo le pregunté qué cosa era eso, ¿sabes lo que me dijo? Mi traje de Eva. Y yo le dije, pero de vez en cuando, ¡plánchalo! ¡Ay, mira quién habla, Sustito, mira quién habla! Justo ella, justo ella. Una arruga más y se recibe de corduroy. A ver, Susto, ¿qué pasó? ¡Es la única mujer! ¡Mira, mira, esa arruga se te da. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Atención, mira, mira! ¡Atención, mira, mira! ¡Atención, mira, ¡tención, mira! ¡Atención, mira! Por favor, 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 por favor. ¡Atención, mi negro! Te escucho, García. Tengo una primicia. ¡Adelante con la primicia! ¡50 kilos de azúcar! ¡50 kilos de arroz! ¡50 kilos de fricoles! ¡25 dólares! ¡Y una refrigeradora chocle! ¿Ya se calmaron? Sí, Sustito, ya estamos calmadas. Y mira, para que veas que le tengo simpatía a la PEI, tú sabes la última chapa que le han puesto. ¿Cuál es la última chapa? Lolo Fernández. ¿Lolo Fernández? ¿Y por qué le dicen Lolo Fernández? ¡25 años con la misma chompa! ¡Qué buena, qué buena! ¿Qué pasa con la chapa de Violetita? ¿Cuál es la chapa de Violetita? Uva estudiosa. ¿Y por qué le dicen uva estudiosa? Porque le falta una materia para que se reciba de pasas. ¡Vamos con García! Gracias, mi negro. ¡50 kilos de azúcar! ¡50 kilos de arroz! ¡50 kilos de fricoles! ¡25 dólares! ¡Y una refrigeradora chormia! ¡Bueno, prometito, por favor! ¡Mometito! ¡Ya, por favor! ¡Este pan es cacatúas! ¡Por favor! ¡Oye, oye! Y ahora sí, amigos, lindísima gente de todo el Perú, aquí la primicia de Trampolín a la cana, el general cantando el lindo tema... ¡50 kilos de azúcar! ¡50 kilos de arroz! ¡50 kilos de fricoles! ¡25 dólares! ¡Y una refrigeradora chormia!